Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal y desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí está su alfaitrío Marcelo Segarra y estamos con David Ferrer. El día de hoy le tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Andrea Irriberri. Ella es una mujer emprendedora que realmente está generando un impacto. Andrea, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias. Hola, muy bien. Gracias Marcelo y David por la invitación. Muy emocionada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Un saludo Andrea. Gracias realmente por estar aquí con nosotros. Y bueno, emocionados por escuchar tus historias, tus anécdotas. Bueno, para nuestra audiencia, quiero recalcar que bueno, Andrea es una persona emprendedora de corazón, ¿no? Es una persona que empezó desde muy temprana edad, cuando se graduó de la universidad a los 23 años. Ella estudió en la Universidad del Tecnológico de Monterrey en México. Y bueno, de ahí fue que empezó su pasión por el emprendedurismo, ¿no? Andrea estudió ingeniería industrial y fue que fue usando esas habilidades para empezar su primer emprendimiento que es folklore, ¿no? Donde ella trabaja directamente con artesanos para poder capacitarlos y ayudarlos en lo que es la distribución en este mundo global, en este mercado global, ¿no? De más o menos lo que hace es expresar su cultura y bueno, ayudarles a estos artesanos a tener más exposición ante el mercado global. Y de igual manera, bueno, Andrea empezó lo que es el Impact Hub en Monterrey, donde igual ayudan en programas de desarrollo y consultorías a emprendedores que buscan lo que son los startups y crecer sus empresas personales. Y fue también ahí que Andrea empezó lo que es el Artisan in Origin para poder verificar el origen y la trazabilidad de los trabajos artesanales, ¿no? Nos comentaba previamente Andrea de que es muy importante ver si es que el producto viene de donde realmente dice que es. Y bueno, gracias a este startup sí se puede verificar al 100% de dónde es el origen de los productos artesanos. Bueno, eso fue de grandes rasgos. Andrea nos va a ir comentando ya detalles sobre toda su experiencia, sus anécdotas. Y bueno, para empezar, Andrea, nos gustaría escuchar un poco sobre tus historias, tus anécdotas. Cuéntanos un poco sobre quién es Andrea Giveri y, bueno, cuáles son las anécdotas que te trajeron al momento donde estás hoy en día. Este, uy, de hecho, ahorita que me haces la pregunta como que me, tratando de encontrar cuáles son como las, como esos milestones de mi vida que tal vez les puedo platicar. Y la primera cosa creo que tiene que ver con mis papás, incluso ni siquiera son como historias propias, sino historias de, de, que heredamos de alguna forma de nuestros papás. Ambos, mis, mis dos papás estudiaron fuera de Bolivia. Mi mamá estudió en Estados Unidos, mi papá estudió en Perú. Entonces creo que siempre habíamos tenido como esta, este, expectativa como de explorar el mundo y de conocer el mundo y que tal vez el momento de la, de estudiar en la universidad iba a ser ese momento. Y creo que definitivamente eso se fue creciendo hasta el momento en el que me toca decidir a qué universidad irme a estudiar. Y pues bueno, ese creo que fue un, definitivamente un gran milestone porque hace que, que hoy esté aquí en México, ¿no? El inicio de mi, de mi proceso aquí en México. Entonces, creo que ese sería como, como uno de los primeros momentos. Y luego, la segunda cosa que se me vino a la mente es, durante la, durante la escuela, en, que bueno, yo estudié en Cochabamba, en Bolivia. Hubo un tiempo que nos hicieron hacer como una feria profesional o una feria de, de negocios. Yo no tengo papás que son emprendedores, este, y creo que fue la primera vez en la que estuve como en contacto con lo que, de alguna forma, significa tener negocios y tener, este, empresas. Y definitivamente creo que también fue un, creo que esto es lo mío. Me encanta como este, este proceso de estar constantemente explorando y estar buscando soluciones y formas de hacerlo todo más eficiente. Y, y creo que también ese fue como, como uno de los momentos en los cuales dije, bueno, este es, este es el camino por el que quiero, por el que quiero ir. A pesar de eso, estudié Ingeniería Industrial, que luego mucha gente me dice eso, de que, ¿cómo estudiaste Ingeniería Industrial y te dedicas a emprendimiento social? Como que no tiene, pero creo que mi mente definitivamente trabaja como un ingeniero. Pienso en sistemas, en procesos. Entonces, este, creo que por ahí va un poco lo de la carrera. Pero, sí, creo que esos son como los dos, los dos grandes momentos que tal vez, este, marcaron de cierta forma un poquito el camino, el camino por el que voy, pensando en el pasado pasado. Muy interesante lo que nos vas, nos estás comentando, Andrea. Y, o sea, por pura curiosidad, ¿no? Yo creo que, al igual que tú, hay ciertos milestones, a mí me gusta llamarlos turning points, donde realmente son decisiones clave, que si tienes la decisión A y B, ¿no? Agarras, tomas la A, te va a llevar otra vida. La B, otro camino. Definitivamente, uno tiene que saber reconocer esos turning points cuando le llegan igual, ¿no? Y un tema acá, Andrea, que quisiera preguntarte, ¿tú qué momento dijiste como que quiero ser emprendedora, quiero, realmente me siento que tengo las características de una emprendedora, quiero emprender algo? ¿Siempre te sentiste así, con ese carácter? Creo que, o sea, no, definitivamente creo que fueron como más, como una, constantes llamados de diferentes formas que me hicieron darme cuenta que la única forma que iba como cumplir con esos llamados era a través del emprendimiento. Y tal vez me voy a regresar a otra historia como un poquito del pasado. Mis negocios, y ahorita vamos a platicar un poquito de esto, son muy en la parte del emprendimiento social. La primera vez que yo conozco el término de emprendimiento social fue a través de una clase y de Mohamed Yunus, que es uno de los grandes pioneros en temas de emprendimiento social. Y para mí era como, o sea, él, sus libros, los primeros libros que leí de él, fue como un, a ver, ¿en qué mundo existen estas cosas que nunca lo he visto? ¿Y por qué no estará viendo más de estas cosas? Entonces, creo que empieza como en un proceso de curiosidad por estas cosas que no tenía idea, ni cómo eran, ni cómo funcionaban, ni qué eran lo que hacían. Y después me trato de involucrar lo más que puedo con esa industria, bueno, con ese tipo de emprendimientos. Y por cosas del destino, realmente un amigo estaba trabajando en Colombia, en un equipo que estaba trabajando para Mohamed Yunus en Colombia para traer los modelos que él tenía de emprendimiento social en Bangladesh a Colombia. Y por pura suerte, me, bueno, no suerte, porque digo, suerte y causalidades y ya saben, terminó estando allá como por tres meses trabajando con el equipo. Yo era una niña, creo que estaba en el tercer semestre de la carrera o algo así, o sea, tenía como 19 años, probablemente 20. Y definitivamente creo que ese fue como mi escuela, mi maestría, mi todo en temas de emprendimiento social. Ver lo que realmente puede generar, ver el impacto que se puede generar a través de ese modelo y entender que esa era una forma de negocio que tal vez yo podía tratar de presuadir. Entonces, regreso a México y cuando regreso a México es cuando creo la primera empresa que desarrollo, que era una empresa social, en ese tiempo cuando realmente era un tema en el que todavía no se hablaba tanto, ¿no? Entonces, te digo, creo que fue como una mezcla entre llamados y curiosidades. Y luego tengo que tal vez agregar que ya una vez que me metí en el proceso, pues obviamente el conocer a la gente, el ver lo que tus acciones pueden hacer en otras personas, en las oportunidades que puedes construir para otras personas, definitivamente es como la llama que mantiene absolutamente todo lo que hago vivo, ¿no? 100%. Y bueno, nos hablaste demasiado, Andrea, con respecto a lo que es el emprendimiento social, ¿no? Y bueno, tenemos una audiencia que posiblemente no sabe bien a detalle qué es el emprendimiento social. Entonces, me gustaría que primero nos expliques qué es un emprendimiento social. Y segundo, ¿qué reto estás enfrentando tú al empezar un emprendimiento social que, como tú decías anteriormente, hoy en día ya está siendo más conocido, pero en su momento posiblemente no tenía tanto reconocimiento? Entonces, ¿cuál ha sido ese reto y qué pasión te ha ayudado a mantener esa perseverancia para llevar adelante tus emprendimientos? Muy bien. Pues, ¿qué es un negocio social para empezar? Primero, hacer una estructura como pasada de un poco como eran los negocios. Entonces, existían estos modelos como de la empresa tradicional, que es una empresa que básicamente el objetivo es generar más ingresos, generar más ganancias. Ese es como el objetivo de una empresa tradicional. Y luego estaba este otro modelo que eran las ONGs o la asociación civil, que su modelo, su objetivo era generar mayor impacto, ¿no? Entonces, eran como las dos diferentes como modelos que se podían tener, digamos que de estructura. Un negocio social más o menos está justo en el centro. Entonces, lo que hace es, del modelo tradicional, agarra un poquito la forma, en el sentido de que es un negocio que es sostenible. Porque, pues, digo, para hacer ganancias, pues tienes que ser sostenible. Entonces, el negocio social tiene en su estructura que tiene que ser un negocio sostenible, tiene que ser un negocio que genere dinero para poder generar esa sostenibilidad. Pero tiene, de la parte de las ONGs, adopta la parte de lo importante que es generar impacto. Entonces, su objetivo es generar impacto a través de un modelo de sostenibilidad económica. A mí me encanta, de hecho, hay una descripción, creo que es de, no recuerdo de cuál comunidad, creo que es de Shrub Foundation, de la comunidad de Shrub Foundation. Dice, el emprendimiento social es hacer impacto y ganancias al mismo tiempo. Entonces, creo que eso es como un poquito la forma en la que a veces el emprendedor también tiene como estas batallas internas, porque tienes que estar haciendo que sea sostenible, pero a la vez también tienes que estar pensando en el impacto y estar pensando en las dos cosas cuando estás tomando decisiones, ¿no? Claro, y creo que es el reto más grande, ¿no? Dale, dale. No, es que creo que me faltó la otra pregunta, pero... No, pero comentanos. Perdón. Y tu segunda pregunta sobre cuáles son las cosas que me han hecho que siga habiendo a pesar de que hay muchísimas dificultades en este proceso, creo que definitivamente es las historias que vas recolectando de la gente que vas impactando con tus negocios y con tus proyectos, ¿no? Todos mis proyectos tienen un común denominador de un poder colectivo, creo muchísimo en el poder colectivo, creo que somos mucho más fuertes cuando trabajamos en conjunto, cuando entendemos que en la diversidad somos mucho más fuertes, mucho más competitivos, y creo que esas historias, esa recolección de historias es definitivamente una de las cosas que más me llenan de todo este proceso, que más fuego me dan, el conocer más artesanos, el estar involucrados con más emprendedores, el que se generen más emprendedores sociales, el que hayan más comunidades que se integren a Folklore o al Impact Hub o a cualquier proyecto que tenga. Creo que ese es como el fuego máximo. Claro, y es como tú dices, Andrea, muchos emprendimientos sociales, o sea, por lo menos los que yo he logrado conocer, varios han caído y es por el tema que no logran ser sostenibles, ¿no? El tema de generar dinero, tiene que haber realmente una estructura, sistemas, y muy interesante, seguro, cómo tú debías aplicar la ingeniería industrial para poner esos sistemas en orden en tus emprendimientos. Y otro tema, acá igual el impacto que llega a ser tu motivación, realmente ese es tu fuego. En todo emprendimiento social, eso realmente es la raíz de todo. Andrea, antes de entrar en detalle a tus emprendimientos sociales, quisiera preguntarte qué características tú has desarrollado como emprendedora social. Creo que definitivamente una de las cosas que más desarrollo, y de hecho constantemente estoy aprendiendo sobre esto, tiene que ver con la empatía. Creo que es una de esas cosas que nos hace mucha falta como sociedad, seguirla desarrollando y seguir trabajando en ella, sobre todo en el mundo tan polarizado en el que vivimos. Pero al estar confrontada, como les decía hace rato, en grupos tan diversos, trabajar con culturas tan distintas, muchas veces nos toca trabajar con artesanos que tienen estilos culturales muy distintos a los nuestros. Entonces creo que la empatía es algo que constantemente me toca estar trabajando, y creo que es una de esas cosas que aprecio mucho, estar constantemente aprendiendo de eso, ¿no? Wow, no, sí, lo siento. Y uno, bueno, como emprendedor, tiene que saber lidiar con estas situaciones distintas, ¿no? Porque uno está lidiando con tus compañeros de trabajo, con tus proveedores, con tus clientes. Entonces, esta habilidad de poder ponerte en sus zapatos, en su punto de vista, y cuando quieres venderle algo a un cliente, no le estás vendiendo nada más un producto, sino que le estás vendiendo una solución a la necesidad que él tiene en su momento. Entonces es realmente una habilidad que sirve en cualquier rubro, en cualquier área de nuestras vidas. Y gracias por traerlo a la conversación, Andrea. Y bueno, me gustaría que nos converses un poco con respecto a tus emprendimientos. Bueno, ¿por qué no nos empiezas contando un poco sobre el folclor, que me causa mucha curiosidad? ¿Cómo es que trabajan con estos artesanos? ¿Y cuál es el objetivo, el impacto social que esperan generar a través de esto? Sí. Este folclor es una... Bueno, nosotros... Yo le llamo laboratorio, de hecho. Es un laboratorio de diferentes productos, servicios y experiencias que desarrollamos en cocreación junto con artesanos para insertarse en el mundo moderno o en el mundo internacional o en mercados internacionales. Entonces, básicamente lo que hacemos es trabajamos de la mano con artesanos para capacitarlos, desarrollar habilidades o incluso desarrollar infraestructura para que ellos estén más capacitados para conectarse con mercados internacionales. Una de las cosas que pasan con... Cuando trabajamos en temas de artesanos es que ellos se encuentran localmente en zonas geográficas rurales y esas zonas muchas veces no tienen internet o no tienen acceso a mercados o a diferentes cosas que para nosotros tal vez pueden ser cotidianas. Y a través de folclor buscamos encontrar formas de que ellos tengan acceso a esta información pero a la vez también puedan sumar su conocimiento, sus productos, sus servicios y lo que sea que ellos estén desarrollando a este mercado, digamos que digital en el que vivimos hoy en día, ¿no? Lo que hemos desarrollado es básicamente una metodología de trabajo donde estamos constantemente encontrando formas de cómo tiene que ser esta co-creación entre artesanos y talentos diversos. Hemos trabajado con arquitectos, hemos trabajado con diseñadores de interiores, hemos trabajado con diseñadores de moda, todos estos que quieren trabajar con artesanos o quieren trabajar con técnicas artesanales pero que no encuentran o no tienen una forma de conectar con ellos o que no saben cuál es la mejor forma de trabajar con ellos. Entonces, tratamos de ayudar en ese proceso, en facilitar ese proceso y en que sea un espacio neutro de co-creación. Creo que una de las cosas que pasa muchísimo en tema de artesanías en Latinoamérica en general, tal vez a excepción de algunos países que han empezado a hacer cambios interesantes, es que todavía consideramos la artesanía como un oficio, digamos que informal y de hecho en gran medida es una industria informal, sin embargo contiene muchísimo de nuestra herencia cultural, contiene muchísima información de nuestras culturas, de nuestros procesos y lo deberíamos de visualizar en realidad como piezas de arte, como piezas de historia, de nuestras culturas y muchas veces más bien lo bajamos a que sea como, no sé, un souvenir o algo así, ¿no? Entonces, parte de la filosofía de folclore es también enaltecer muchas de estas técnicas, enaltecer muchas de estas historias y sobre todo las manos de los artesanos que están trabajando con estos productos que al final del día ellos son folclore y folclore es absolutamente lo que ellos quieran y lo que ellos necesiten de nosotros, ¿no? Entonces, es un poquito la filosofía de folclore. Y Andrea, me genera mucha curiosidad, ¿no? Cuando iniciaste folclore, tú iniciaste primero con folclore, ¿podrías contarnos un poco de los retos? Porque creo que nos comentaste un poco que inició con otro nombre, ¿no? Previamente a esta entrevista. ¿Qué nombre era y por qué lo cambiaste? ¿Nos podrías contar esa historia? Sí, de hecho, folclore empezó, o sea, la historia inicial de folclore no era folclore, era otra empresa. En ese entonces se llamaba Soy Marca. Empezó en una clase, de hecho, extrañamente, también empezó en una clase de la carrera en el TEC de Monterrey. Éramos un equipo más, era un proyecto más, por decirlo así, de las clases. Pero yo y una amiga nos los tomamos extremadamente en serio. Se nos hizo muy padre poder utilizar el trabajo de la clase y el proceso de la clase en desarrollar una empresa. Digo, obviamente, para conceptos de la clase, el proyecto era muy distinto. Hacíamos playeras que tenían bordados como de formas modernas y era un poquito como la primicia inicial con la que empezamos. Era, bueno, ¿qué pasa si utilizas esas mismas técnicas artesanales, pero en objetos o en cosas que sean mucho más modernas? Y eso era la primicia inicial con la que empezamos. De hecho, Soy Marca después participó en una campaña a nivel de México que desarrolló el Gobierno Nacional de México que se llamaba Iniciativa México y sacamos tercer lugar en esa iniciativa y bajamos el primer fondo de capital para desarrollar, digamos, el inicio de lo que estábamos desarrollando y con ese fondo hicimos los primeros tres años del proyecto y me tocó a través de eso conocer y visitar muchísimos artesanos, conocer y visitar muchísimas de las diferentes cosas que estaban pasando en temas de artesanía y ahí fue creo que donde inicialmente me enamoré como del proceso artesanal y de las historias detrás de los artesanos. Eventualmente ese negocio no funcionó por diferentes temas, pero principalmente también por una diferente visión de socios y creo que es normal en los negocios van pasando eso y sobre todo cuando son negocios que tienen que ser tan evolutivos, que tienen que estar evolucionando con el tiempo y con las estructuras, las visiones muchas veces se dividen y se crean diferentes digamos que versiones del mismo negocio y eso fue lo que nos pasó y terminamos cerrando el negocio en ese entonces. Yo decidí tomarme un tiempo antes de volver a abrir un negocio, me tomé un tiempo para un poco explorar, a ver realmente qué era lo que quería hacer después. En ese intern, de hecho, es cuando voy a Singularity University en Estados Unidos a estudiar un poco sobre tecnología porque era tal vez la parte que más me hacía falta, conocía mucho de los procesos y mucho de esto, pero no entendía mucho cómo la tecnología también iba a jugar un rol en todo esto y finalmente como un año después, sí fue como un año, un año y medio después abrimos Folclor y bueno, ya tenemos cuatro años con Folclor y bueno, otra vez, yo le digo un laboratorio porque literalmente es lo que es, todos los años estamos cambiando, todos los años estamos evolucionando y de hecho creo que también es una de las razones porque ahora con todo este tema del coronavirus pues también ha sido como un test a nuestro sistema porque estamos constantemente en este proceso de resiliencia de estar construyendo con lo que sea que venga y con lo que sea que tengamos en el día a día, ¿no? Entonces, eso es Folclor básicamente. Excelente. Y bueno, Andrea, me interesa mucho lo que nos mencionaste con respecto a la visión de socios y el trabajo con los artesanos porque ahí yo quiero recalcar y bueno, esto va para nuestra audiencia joven que busca emprender la importancia de rodearte de este equipo que realmente está con una misma visión a la tuya, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos compartas un poco al respecto, Andrea, ¿cómo es que tú escoges estos artesanos o estos equipos, estos socios para trabajar con ellos y qué cualidades tú buscas en ellos para ver la posibilidad de formar un equipo fuerte con ellos? Totalmente, súper buena pregunta. Creo que es una de las cosas más difíciles pero a la vez de las cosas más detonadoras de un negocio. Si escoges muy bien a tus socios creo que eso genera un impacto que se multiplica y otra vez es algo que tienes que estar constantemente trabajando porque al final del día somos personas todas distintas, todas con perspectivas distintas, con historias distintas y en el pasar de los días pueden ir cambiando un poco las visiones y las estructuras. De hecho, hay un amigo hace poco me estaba diciendo que también el ser socios es como cuando vas en un barco pero tienes una misma dirección pero si estás como un par de grados como de diferencia al principio esos par de grados pueden no parecer tanto, estás como navegando en el mismo lugar pero conforme pasa el tiempo terminas en dos océanos completamente distintos porque esos pequeños grados luego se convierten en millones de kilómetros ¿no? Entonces es elemental estar constantemente trabajando la visión con tus socios. Tengo la fortuna de tener socios en mis negocios que son socios complementarios creo que ese es uno de los valores más importantes cuando hablamos de socios entender el valor que cada quien está aportando al negocio que tú tengas claro cuál es el valor que tú estás aportando al negocio y que entiendas que en la diversidad de tus equipos es donde verdaderamente te vas a poder fortalecer y vas a poder desarrollar mejor cual sea sea la actividad que estás tratando de desarrollar. Les platicaba yo hace un rato que gran parte de lo que hago está como basado en este como poder colectivo y en este mismo poder colectivo y ahorita que hablamos de la empatía es justamente esto también es como entiendo desde la raíz el valor que cada uno de los que están conmigo puede aportar y entonces no dudo de sus capacidades y entonces confío en las decisiones que toman y entonces no tengo que controlar absolutamente todo porque definitivamente tengo gente que está conmigo y que me respalda ¿no? Entonces creo que tal vez eso son Sí, increíble y una palabra clave lo que nos dice es que se tienen que complementar los socios ¿no? En realidad todas las personas que trabajan en la empresa todos tienen que tener un rol en específico y si te escoges un socio que hace lo mismo que tú es el socio equivocado ¿no? Hay las dos personas y creo que es el problema con varias sociedades y Andrea una pregunta nos hablas harto sobre empatía ¿no? Es una palabra que por lo menos harta gente que he estado siguiendo la usa la usa muy seguido entonces es clave para todo emprendedor para toda persona en realidad creo que es la raíz que nos hace más humanos por decirlo pero para nuestra audiencia ¿podrías simplificarle lo que realmente es empatía? Empatía básicamente es ver el mundo a través de los ojos de alguien más y a mí me gusta agregarle el factor de que consideres siempre que esa persona de la cual a través de la cual estás viendo tú como tratando de visualizar su perspectiva es igual de humana que tú y eso implica que es igual de compleja que tú igual digamos que de historias compartidas de ¿cómo se dirá? de diferentes como cosas que pueden estar influenciándolo muchas veces tendemos a pensar que la perspectiva de las personas es o blanco o negro y definitivamente no somos así somos seres humanos que pensamos en muchos colores en muchas formas en grises en blancos en negros tenemos algunas cosas en las que estamos 100% seguros y cosas en las que no estamos tan seguros y entonces cuando pensamos en empatía también tenemos que considerar estos factores en los que no hay totalidades y no hay absolutos sino más bien es otro ser humano con sus propias heridas o con sus propias historias o con sus propias perspectivas y tratar de tomar desde esa perspectiva la opinión que te dice el comentario la retroalimentación la decisión que toma lo que sea que sea que estés tratando de entender de esa persona 100% es una habilidad que se tiene que ir desarrollando día a día y como decía Marcelo yo creo que es algo que nos hace humanos nos hace relacionarnos entre humanos y saber que a pesar de que estamos todos en un mismo presente todos tenemos un distinto pasado y poder entender eso de la otra persona y bueno enfocándonos ahora en el presente Andrea enfocándonos en la situación que realmente todo el mundo se encuentra cuéntanos un poco cómo estás sobrellevando tú este tema del coronavirus de la cuarentena y tanto personalmente como empresarialmente pues creo que vino a a ponernos a todos en en juego por decirlo así creo que definitivamente como a todos a nivel personal ha sido un proceso tanto reflectivo como un proceso también de de introspección de evaluar lo que estoy haciendo en lo que estoy tomando mis decisiones en que estoy invirtiendo mi tiempo y y ha estado padre el proceso de como darte cuenta y reconocer cuáles son las cosas a las que les estás dando valor creo que como les decía hace un rato para las empresas que que tengo de o sea el impact hub y también folclor ha sido un proceso de como de de examen final sobre como nuestra capacidad de de resiliencia nuestra capacidad de innovación y tengo que decir que tipo todo el equipo está extremadamente creativo está extremadamente activo también creo que estamos trabajando más que nunca que eso no siempre es bueno también creo que este proceso nos ha nos ha hecho reconocer lo importante que es el balance también en nuestras vidas pero si nos ha hecho como nos ha dado como un boom de o sea tenemos que encontrar cómo o sea ahorita ya no hay no hay no hay pena no hay este no hay excusa no hay absolutamente nada tenemos que encontrar la forma de cómo no y creo que eso es eso es parte del emprendimiento el emprendimiento es estar constantemente con esa capacidad de 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 reconstruirte de un día al otro de innovar de un día al otro y creo que va a estar súper interesante hacia adelante las historias que vamos a escuchar sobre me emociona un chorro eso me emociona ver qué es lo que van a hacer los emprendedores después de este proceso porque estoy seguro que si para nosotros ha sido un proceso creativo para muchísimos emprendedores también y vamos a ver nuevos tipos de empresa vamos a ver nuevos tipos de impacto vamos a ver nuevos tipos de construcción de valor creo que hacia adelante vamos a ver muchísimo de economía circular este y eso también me emociona me emociona bastante entonces digo obviamente como todos extremadamente preocupada por la situación económica en general extremadamente preocupada por la situación de salud en general creo que todos estamos igual pero de cierta forma como también como con esta esperanza de que esto detone también cosas cosas muy buenas en adelante no no definitivamente y es como tú dices obviamente todos nos nos ha forzado a ponernos creativos a reinventarnos y a ser proactivos no a todos igual como trabajar remotamente a personas que se veían siempre personalmente como equipo ha sido todo un reto todo ese trabajo remoto y esto lo que es un reset a la economía es muy interesante lo que nos dices el consumidor va a cambiar de mentalidad realmente se va a ir como decimos va a ir a consumir empresas que realmente están generando un impacto y entre esos están realmente tus emprendimientos es una de las tendencias que se ve ¿cómo ustedes lo van a aprovechar como una oportunidad todo esto? Pues de hecho creo que justamente o sea de la misma forma que te decía ahorita poniendo poniendo como a prueba como nuestros procesos poniendo a prueba este como la capacidad del equipo y el talento del equipo por ejemplo en temas del Impact Hub hemos abierto gran parte como de nuestros programas y de nuestros mentores y de todas las cosas que hacemos y que siempre hacíamos para nuestros miembros internamente ahora lo hemos abierto completamente para emprendedores locales de cualquier rubro y eso nos ha abierto como un panorama completamente distinto a lo que teníamos antes sobre lo que podíamos hacer específicamente nuestro nicho y ahora lo ha abierto como a un volumen como más grande y más interesante creo que también mucho de esto y de las oportunidades también parten de cierta forma desde una posición de impacto de alguna forma creo que todos estamos ahora también pensando bueno voy a consumir local porque quiero que la economía local se desarrolle y creo que vamos a ver muchísimo más de como este énfasis por consumir localmente porque hay negocios que queremos que sobrevivan durante este proceso y que la están pasando difícil y entonces tenemos que estar presentes ahí de alguna forma como consumidores creo que también las oportunidades van a ser un eje un eje de otra vez como de creación de nuevas cosas que eso es lo que se me hace muy 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 interesante y estamos tratando de ya sea pues a través del Impact Hub como de acompañar a los emprendedores que están en ese proceso creativo y de darles las herramientas que necesitan para desarrollar esas nuevas innovaciones o esos nuevos desarrollos y con Folclore pues lo que siempre lo que siempre hacemos es como bueno hay nuevas variantes simplemente el resultado va a ser distinto pero pero vamos a poner en juego todo y a ver y a ver qué sale y ha sido un experimento súper súper padre excelente esa habilidad de adaptarse ¿no? de poder analizar la situación en la que estamos y no sólo quedarse analizándola sino que tomar una acción para ya responder a la situación y muchas veces hay la incertidumbre de que si será la decisión correcta o no pero no lo vamos a saber hasta que realmente la tomamos ¿no? Totalmente Andrea no hay tiempo ahorita para estar pensando tanto como es buen momento también para yo diría para cometer errores porque todos lo están haciendo entonces realmente no se pierde mucho ¿no? en relación a otros tiempos Totalmente me interesa mucho el tema de cómo ustedes han hablaste sobre la creatividad la innovación y ahora bueno sabemos que trabajan con artesanos nos mencionaste en poblaciones en lugares un poco alejados ¿no? y bueno hoy en día la única manera de comunicarse con ellos es a través de la tecnología ¿cómo es que Andrea han estado ustedes en contacto con ellos y cómo ves esto como una fortaleza también para implementar en el futuro sabemos que muchos modelos de negocio muchos modelos de comunicación en todas las industrias han cambiado gracias al coronavirus entonces ¿cómo han visto esta situación y cómo piensan hacer una transición en el futuro? Sí de hecho o sea por lo mismo de que de muchas formas trabajamos de alguna forma remotamente con nuestros artesanos digo sí tenemos equipos en campo le llamamos nosotros que son líderes en algunos casos artesanos mismos que nos ayudan como en el en el proceso de capacitación o así pero de alguna forma absolutamente toda la red está remota porque no es como que todos estamos en un edificio o en una oficina juntas ¿no? entonces esa parte digamos que ya la veníamos trabajando en muchos sentidos pero creo que sí algo que que ha hecho este proceso es que ha hecho que los artesanos mismos reconozcan la importancia que tiene que ellos empiecen a involucrarse con el mundo digital que creo que esa es una como urgencia que ellos no lo veían tan urgente por más de que estábamos en bueno es que su Facebook y es que hagamos esto y es que era como bueno pero es que ¿quién me va? como ¿por qué lo hago? ¿por qué es importante eso? y creo que esto sí ha detonado como esta urgencia por oye sí sí lo tengo que hacer porque si no ¿cómo me encuentran? o ¿cómo vendo? o ¿cómo encuentro esas cosas? entonces definitivamente creo que vamos a empezar a encontrar mucho más este contenido de gente que no estaba en la red que no estaba en el mundo digital y que ahora lo va a estar y no solamente en temas de artesanos creo que en muchos temas incluso de de consumo local de empresas locales creo que muy pocas tenían su página web con ventas en línea o tenían como esta estructura digital y ahora en tiempo récord estamos viendo a todas las empresas estar en todos los medios digitales posibles entonces creo que se está ampliando el abanico de cosas que vamos a encontrar digitalmente y y eso también está está muy emocionante e incluso para Bolivia que aunque no vivo allá estoy ahí como viendo un poquito cómo cómo va todo creo que también es algo que que está pasando ahorita ¿no? este este consumo local que vamos a empezar a encontrar de una forma más digital más este rápidamente ¿no? Claro son las son las tendencias que se está viendo y es como tú dices o sea lo que tenía que haber pasado hace 5 o 10 años ahora está pasando en 1 o 2 años justamente por todo esto acelerar el proceso drásticamente y Andrea o sea veo que tienes harto como se dice en tu plato ¿no? vemos harto que tienes muchos emprendimientos abarcas tantos sistemas y eso debe tomar mucha organización mucho equilibrio ¿cómo haces tú para mantenerte equilibriada con las tres empresas los tres emprendimientos y tu vida personal? Es mi mi reto de todos los años el balance el balance la priorización el aprender a decir que no pero pues bueno es como ese es el lado el lado oscuro de la moneda cuando algo te apasiona tanto es no saber hasta dónde tienes que también decir a ver espérame tengo que también tener un tiempo para mí pero bueno hacemos lo que se puede en tratar de balancear creo que para mí las cosas más importantes cuando hablo de balance son dos cosas una creo que ya la tocamos que es el tema de equipo tengo equipos excepcionales formo parte de equipos excepcionales en todos mis mis negocios este equipos que se autogestionan autolideran autotoman decisiones y no necesitamos estar como controlando absolutamente todo y eso y eso creo que es gran parte de lo que hace esta posibilidad de poder generar mucho más impacto porque entonces te aseguras de que en todos los negocios donde estás estás entregando tu valor y no estás haciendo o tratando de hacer absolutamente todo eso es como una de las primeras cosas y la segunda es creo que me he dado cuenta con el tiempo que soy mucho más efectiva mucho más productiva mucho más activa este con mis negocios mientras estoy más en balance con mi vida personal también y con mi vida personal me refiero a mis relaciones con mi esposo con mis amigos a mi tiempo de ocio de lectura a mis tiempos de actividades físicas a mis tiempos de actividades espirituales el estar en balance en eso también te hace mucho más productivo y mucho más activo en tus en tus otros en tus negocios y en tu vida profesional y creo que eso a veces no nos damos cuenta como que decimos no es que me va a quitar una hora de mi tiempo hacer ejercicio o me va a quitar una hora de mi tiempo si me pongo a leer pero en realidad esa hora cuando la tratas de poner en el trabajo a veces es el tiempo que estás este tratando de encontrar la fuerza para hacer o buscando entre tus emails este algo o lo que sea entonces creo que es extremadamente importante tener y pensar en ese balance completo en el balance de las dos partes como una misma me encanta me encanta esa idea del balance y como tú dices muchas personas ven a una persona exitosa entre comillas porque pues tiene mucho dinero tiene buenas empresas o maneja un lindo auto sin embargo en otros aspectos de su vida puede ser que los hayan descuidado entonces realmente el éxito es bastante subjetivo pero como lo has descrito ahora es algo global es algo que tiene que abarcar todas las áreas de tu vida tanto relaciones físico mental empresarial y eso es muy importante recalcar con nuestra audiencia que están empezando jóvenes obviamente tienen que echarle con todas las ganas con toda su pasión sin embargo no pueden descuidar las otras áreas de sus vidas y bueno hablando de hecho perdón si me dejan como nada más agregar ahí como un tip tal vez extra hay un libro que se llama My Best Year Ever de Michael Hyatt que es un excepcional libro en temas de productividad pero sobre todo en este tema de sí quiero ser extremadamente productivo pero debería de considerar todas mis áreas para que realmente sea mi mejor año ever tengo que considerar todas las áreas y no solamente mis objetivos de negocio o de empresa entonces digo nada más ahí para los que estén interesados en conocer más de un poquito de esas estructuras gracias y vamos a poner los datos del libro aquí en la nota para que nuestra audiencia pueda acceder al libro que recomendaste y bueno Andrea nos gustaría escuchar un poco con respecto a los éxitos que quieres alcanzar las metas que quieres alcanzar de aquí a cinco años ¿dónde te ves en base a tus negocios en base a tu vida personal de aquí a cinco años Andrea? de aquí a cinco años creo que no sé si les pasa pero creo que con todo este tema del coronavirus como que cada vez es más difícil ver como a cinco años porque nos damos cuenta que en un año pueden cambiar absolutamente todas las cosas pero creo que bueno hacia adelante no sé si de aquí a cinco años o a tres o a no sé cuántos veo como o sea en la parte profesional veo los negocios como mucho más sólidos empezando a generar como como otros spin-offs dentro de nuestro negocio que eso solamente se puede desarrollar cuando ya tienes una estructura completamente sólida y creo que ya estamos prácticamente por entrar en este punto y que y que vamos a poder visualizar más de esas cosas no hablamos un poquito de Artisan Origin pero creo que eso es como mi siguiente gran gran proyecto para estos siguientes años es empezar a detonar esa iniciativa en tratar de de mover aún más el tema artesanal en el mundo digital y nuestra tirada es Artisan Origin en ese sentido en cómo lo hacemos aún más digital toda esta industria y cómo la profesionalizamos a través de la tecnología y entonces creo que ese va a ser uno de mis grandes temas de aquí a cinco años o en estos cinco años hacia adelante y pues bueno en lo personal pues espero ya ser mamá en esos tiempos entonces creo que tal vez va a haber como muchos más temas en cuestión de balance y podemos tener una charla de aquí a cinco años y les platicaré cómo voy en temas de balance pero bueno creo que va a ser va a ser como ha sido hasta ahorita como un reto entre seguir buscando cómo satisfacer como mi pasión pero también a través de como estar muy clara y con los pies en la tierra sobre lo que quiero también en el día a día con mi vida como tú le decías ahorita y me encantó como mi propia definición de éxito que definitivamente incluye como una Andrea completa una Andrea plena que no es solamente mi vida profesional sino también la vida personal exacto y mucha visión y me encanta cómo lo estás describiendo con mucha exactitud y creo que eso es clave ¿no? visionar las cosas con exactitud donde te quieres ver no digo vivir en el futuro sino saber dónde estás apuntando pero en realidad ahí viene el secreto creo que de una parte de éxito estar presente presentes en el momento y ahí viene el balance que ya nos va a estar comentando en un que te tengamos bueno Andrea desearte todo lo mejor con lo que nos acabas de mencionar te deseo mucho éxito ya estamos llegando al final de esta entrevista sabemos que tienes una agenda ocupada pero quisiera que nos dejes con un último mensaje un último mensaje para nuestra audiencia que tomando en cuenta que hay estos jóvenes que quieren generar igual un impacto social que quieren emprender y como nos hablaste mucho sobre empatía ¿cómo estos jóvenes pueden usar eso igual la empatía para emprender algo? Este de hecho creo que mi mi consejo siempre es exploren curioseen creo que perdemos mucho nuestra capacidad de curiosear y de explorar las cosas que nos interesan y cuando estamos buscando una pasión cuando estamos buscando un negocio cuando estamos buscando una oportunidad necesitamos tener esa capacidad de estar observando de estar buscando de estar explorando y creo que ese es como el inicio si están tratando de buscar algo es vean y exploren absolutamente cualquier cosa que les llame la atención hay miles de cosas ahorita en internet para conocer y para explorar y para aprovechar también este tiempo para hacer eso y definitivamente la empatía entra en un rol de hecho la curiosidad es la base una de las bases de la empatía a través de la curiosidad también podemos desarrollar empatía porque es la curiosidad la que va a detonar nuestra capacidad de entender otras culturas nuestra capacidad de entender otras historias otros puntos de vista y bueno creo que ese puede ser como un perfecto inicio para cualquier persona que está tratando de encontrar su pasión es que sean muy curiosos exacto bueno Andrea muchas gracias por ese último mensaje 100% de acuerdo con todo lo que has compartido en esta entrevista Andrea y bueno te deseo todo el éxito te deseo toda la felicidad y este éxito global este éxito que tú mencionaste este éxito en la vida personal en las relaciones en el negocio en la salud y bueno que sigamos generando un gran impacto en las personas que nos llegan a conocer en las personas con las personas que podemos trabajar porque al final de eso se trata se trata de la riqueza en sí de un emprendimiento es lo que tú entregas a otros gracias Andrea por estar aquí con nosotros ha sido realmente un placer tenerte por este mensaje tan increíble que nos has brindado y bueno también para nuestra audiencia que quiere saber más de ti vamos a poner tu información aquí en la nota para que igual puedan de igual manera llegar a conocer más sobre tus emprendimientos un saludo Andrea y muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación y feliz feliz de estar aquí compartiendo muchas gracias Andrea bueno de mi parte igual agradecerte por tu tiempo realmente esto o sea nos has tocado piezas clave tanto para David para mí y para nuestra audiencia que tenemos que aplicarlos tanto si no es en el mundo de emprendimiento tal vez en el mundo profesional y personal gracias Andrea por haber compartido todo eso con nosotros y desearte todo lo mejor vamos a estar en contacto gracias a ti también Martelo gracias no esperes más utiliza esta inspiración y conviértela en acción anímate a fracasar temprano no olvides suscribirte a este podcast y síguenos en Facebook Instagram y Youtube y ayudanos a compartir este episodio generemos una comunidad de alto impacto y 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